Me dedicó mi amiga Mónica de Manizales Porque dice que esta me la dedica a mí Ok, va que va Pase lo que pase La vida continúa Así es, así es Gracias Mónica de Manizales Ahorita viene tu temita Fantomas Tu temita este Apolinar Segura, ok Pase lo que pase La vida continúa 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 Si te marchas de mi lado La vida continúa Pase lo que pase La vida continúa Te alejas de mi lado La vida continúa Pase lo que pase San Tomás, ya viene tu rolita, ¿ok? Te he visto tu mensaje, papá Pero yo que... ¡Aquí va! Aquí ya viene tu tema, Polinor Segura, ¿ok? Eso nos va Indiferentes y a todos sociales Para el fugitivo que vive El angustia por su libertad Para el amante callado Que hiciste con falsa esperanza Doy mi canto Yo le canto al destino Al pobre tan rico Y a todas las razas También al vanido Los géneros son mentirosos Soy hipócrita y no me de corazón Mi canción la dedico a todos Pase lo que pase La vida continúa La vida continúa La vida continúa La vida continúa Pase lo que pase La vida continúa Si me quiero No me quieres La vida continúa ¡Cuidado que viene! ¡Cuidado que viene! ¡Comblé! ¡Piado que viene! ¡Comblé! 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 Ese es piano, no mamadas Pase lo que pase Más piano, más piano, más piano Que llore, que llore Gracias por la rola Mónica de Manizales Y se pasa lo que pase Pero que chingue su madre la América Va que va compadito, va que va Qué tema, qué tema Cáñeme pa' mi cánibos Ya ya mi voz pa' mi cánibos Cáñeme pa' mi cánibos Cañame pa' mi cánibol Valle plateado de luna Sendero de mis amores ¿Cómo suena compadre, cómo suena? Que suenen manizales Que pinche piano Ese es piano compadrito Ese es piano Y no más, y no más, y no más Abre, abre, abre Y se tremenda lección nos está dando esta situación que estamos pasando a nivel mundial Porque pase lo que pase La vida continúa Ahora ¿Por qué te caes pinche Polinor? ¿Por qué te caes? Tengo tu rola en el plato papá Ahí te la debo para mañanita La vida es pura una lucha Viene el pregón, ahí viene el pregón Al fin la lucha se pierde La vida es pura una lucha Al fin la lucha se pierde Hay que enfrentarte al campeón Sí, al campeón La muerte Y está para mi hermano el caifón Y está para mi hermano el caño Y no más papá Hay que vivir Que montuno Hay que gozar lo que se puede Pues haciendo la cuenta en total La vida es un sueño Y todo se va No que no regresabas mamacita No que no regresabas Apolinora La de Toña Saludos De Chicago, Illinois Para mi amiga la G. Mayumi ¿Cómo estás? Pasión Te abrazo a la distancia De Estudio Díaz Guanas ranas Yimayumi Pase lo que pase La vida continúa Llegó la mamacita de Apolinora Segura Biscochito de Apolinora Segura Ah, qué pinche piano Estoy loco por el piano Y tu rosa Está para G. Mayumi Y en Chicago, Illinois Por los astores Están y más bonita Están y más valor Para mi compadrito Tiki Toluco Para mi compadre Víctor Estrella Pase lo que pase La vida continúa La vida continúa La vida continúa La vida continúa Si me quiero No me quieres La vida continúa Y te marchas De mi lado La vida continúa La vida continúa La vida continúa Arroz o más mole Padrito Víctor Padrito Víctor Bienvenido Milagro Se dale más piano Más piano compadre Va que va Ahí va Más piano Más piano Más piano Más piano Que llore Que llore Que llore Ese pinche piano Gracias Mónica de Manizales Ese es piano No mamadas Y está para el Fantomas Está tocando el piano El Fantomas Compadrito Tiki Ponga por favor Ahora al pinche Foris A bailar Ese montuno Hoy no más 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 Me llore El piano Valle plateado De luna Sendero de mis amores Sendero de mis amores ¡Ey no más! Más 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 Faris Y está para María Elena Alfredo Jiménez A Carlitos A Carlitos Allano y yo Al señor de la salsa La organización Sonideros TV Mánico Pachito Víctor Vámonos Jajaja Vámonos a jajajajajajajajajajajajaja ¡Vámonos! Más Para sonido Fuerza Latina de los hermanos Jiménez Huerta Grande Álvaro Obregón Distrito Federal Cien con el Foris, a huevo, ahí va Pase lo que pase, la vida continúa Gracias compadrito Tiki, gracias Un placer bailar al Foris La vida es pura una lucha Al fin la lucha se pierde Al fin la lucha se pierde Hay que enfrentarse al campeón Si al campeón la muerte Saiga boca a ver, tampoco a mí miramos Saiga boca a ver, ambos a mí miramos Saiga boca a ver, habla ya yo Hay que vivir lo que se puede La vida continúa La vida continúa Pase lo que pase, la vida continúa Saludos para Mónica La vida también para Jessica y Corina Para si ya se va el tema Se acabó A doble doble